¡Suscríbete al canal! Capítulo 1, 3 casas, no sé qué Extremo y clásico 3 horas 11 Va por adentro Estuve... me quedaron... Bueno, a ver, estuvimos viendo Lo último que hice fue hablar con todos los personajes Ver todas las características de los personajes y demás De los grupos Me decanté por el grupo De Edelgard Si no recuerdo mal que se llamaba, el Imperio Pero Me salté Hablar con su clase porque no la encontré No sé si ahora... Bueno, ya estuve mirando los trapitos Y demás Y más cosas Y hay un gato Esa... me faltan algunos diálogos por hacer Esa es la arquera, ¿no? Me faltan algunos diálogos por hacer Me salté a hablar con la clase De Edelgard Precisante, que es la que he escogido Porque no la encontré Así que... Yo qué sé, voy a ir a... A hacer las secundarias Esta era... Estos son putón Y tío que me cae mal Si no recuerdo mal Esta era la que se junta con tíos Que le suben las stats Creo que ya hablé con toda esta gente ¿Verdad? Sí, me parece... Yo qué sé ¿Qué tenía que hacer? Invita a alguien a comer en la cantina Ve a cultivar el invernadero Y habla con el delegado de tu clase Vale, o sea que tengo que hablar con Edelgard Ir al invernadero Y... Con el... Era el pelinaranja El Sylvain ese El de la cantina Vale, pues vamos a hacer todas las secundarias Y en algún momento digo yo Que podremos avanzar a... Hacer otra misioncilla de darnos de hostias Que es lo que mola Creo que tengo... A ver Que esto está como la mierda Es su puta madre Lo de la cam Yo qué sé Lo solucionaré algún día De hecho es que se ve tan oscuro Que ni siquiera se ve la puta camiseta Que es bastante... Bueno, iba a decir bastante clara Digo, ahí se ve negro Y en realidad la camiseta es clara Pero bueno, que lo fue bien, da igual Solucionaré lo de la cam En algún momento Vale ¿Tú qué te pasa? Esto ya lo leí, ¿no? Sí, esto ya lo leí Ah... Aquí, por el minimapa Me indica que tengo una misión secundaria O... Lo de las provisiones Creo que eran DLC Así que no lo voy a pillar Esto era... El diario, a ver No, cambié el aspecto de mi gente Y demás Eh... Como abajo a la derecha Ponía el mismo icono Digo... No, pero no es el mismo icono Vale Eh... Las misiones secundarias Si me fijo por... Donde está orientado en el minimapa Están en esta dirección Así que vamos a ir hacia allí Vamos a intentar avanzar un poquito más rápido Oye, que ya sabéis como soy yo Que hago las cosas muy lento Y hablo mucho Dicho esto Ya llevo... Un ratito de stream Y no he hecho nada Aquí tengo... ¿Para pillar una secundaria? Pues sí Oh, es Bernadetta Nunca van a darme en mi habitación A no ser que sea necesario Espero que te parezca bien maestra Eh... Esta soy yo, literal Soy... Soy yo, literal También O sea Yo es que literalmente vivo Puto encerrado casi Este me cae mal Ah... Que soy... Como profesora soy... Bueno, soy bueno en realidad Pero me cae mal la gente Ah... Vale, un gato Me faltaba como diálogo por ahí Investigar por todo este lado Y por este lado de aquí Que dije... Mira, llevo... De hecho, pensaba que llevaba 4 horas Llevaba casi 5 horas de stream Y dije... Vámonos a tomar por culo Pero bueno Ojo, esta es la hija del peliverde de antes Del asesor de la pava esta También peliverde No me acuerdo del Seneth O como se llame Ah... Y tiene una misión secundaria Salve Salve, maestra ¿Cómo se pronuncia esa mierda? No sé japonés Ah... Bueno, os llamo así Aunque me temo que no estudio aquí Porque es una enchufada Que su papi es... Todo el pez de gordo Ahí Y... Un gilipollas Y me cae mal también el padre Es una lástima ¿Dónde puedo encontrarte si te quiero visitar? ¿Por qué quiero...? ¿Por qué querría visitar esta pava? ¿Y por qué es una lástima? Yo qué sé Eh... O sea, no la conozco ni nada ¿Para qué quiero visitarla? Es una de las demás Yo qué sé Si tuviese ocasión... Ah, y le ha gustado Si tuviese ocasión Me gustaría ingresar en la academia Y iniciar mis estudios Ah... Ok El monasterio... Ah, pues no es una enchufada Porque ni siquiera está... Ok Vale Interesante El monasterio ha sido harto generoso Acogiéndolos a mi hermano y a mí Él es la única familia que tengo O sea, que sí que es una enchufada Pero no es una enchufada Vale ¿Y la petición? Para los fastos de cierta ceremonia Relativa a Santa Cezflea O algo así Se requiere un pescado inusual Me traeis un... Vamos a tener que pescar En serio ¿Me traeis un sabroso ejemplar, maestra? No tienen más que hablar con el encargado del estanque Ah, vale No voy a tener que pescar A no ser que el encargado del estanque me diga No lo tengo pescado Ah, Flanky el pescado para celebrar el día de la Santa Cezflea No, como se llame Como la testa manda Debería llevarle el cebo Que la propia Flanky me ha proporcionado El encargado del estanque Y pedirle que me enseñe a pescar O sea, que sí que vamos a pescar Cojonudo Para dentro Yo creía Que íbamos a completar las tres secundarias Que ya tenía Y íbamos a continuar con el juego Pero he pillado más secundarias Vale, ya está Petra Oh, mierda Cinemática Vale, estamos en la cantera Se supone que tengo que invitar a A comer a alguien por aquí Que es una misión secundaria Así que veremos De momento A ver ¿Quién de mi gentecilla está por aquí? Estos son NPCs guarros Más NPCs guarros Todo el mundo va a saber ¿Qué coño quieres? A ver tú Petra Tú me callas bien, creo, ¿no? Sí, tú eres la... Tú me callas Ven, la cazadora esta Yo espero, me perdonas Que no sabía el idioma Por lo menos de aquí Maestra, espero sabes Que yo puedo escribir y leer bien Pero todavía tengo problemas hablando Normalmente es al revés, ¿no? Aprendes antes a hablar Más o menos fluidamente el idioma Que a escribirlo bien Y a leerlo bien, ¿no? No sé Si mi forma de lengua de hablar Causa a ti un problema Espero me perdonas a mí Yo perdono a ti Bueno, yo perdono Si ser útil en combate Bueno, y si no, también Yo qué sé ¿Alguien con quien hablar por aquí? Parece que son los que están marcados Eh, este pavo me caía bien, creo Estoy ocupado, ¿qué quieres? Eh, bueno, ya no me cae bien Ah, ¿te apetece entrenar con...? ¡Uy! Vale Y corazón Ahora mismo no puedo Pero hay que hacer más adelante Estoy ansioso por derrotarte Vale, pues Eh, corazón arriba Supongo que Afinidad Eh, sube Ah Y afinidad sube Igual a Eficiencia en combate De estos dos ha aumentado Así que de puta madre Supongo Ah Con lo cual mis elecciones En los cuadros de diálogo Influyen en Luego mi desempeño en combate Lo cual está Todo guapo Jefa de cocina Hasta le tenía que pedir algo Creo Eh, algún ingrediente Para alguna misión secundaria Me voy a cultivar Invito a comer a alguien A la cantina Pues No sé Prato del día O mirar la carta Vamos a mirar la carta Eh, no tengo Ah, no tengo ingredientes Gente a la que le gusta Oh, voy a tener que tener en cuenta Los gustos de la peñita Por aquí Y está la manuela Ahí Incluida Y el Y el otro instructor Bueno, al final y al cabo Son mis compadres del curro, ¿no? Ah Ok Y todas las misiones Estas secundarias Eh Son de cultivar De pescar De su puta madre O sea, me van a dar los ingredientes Para luego venir aquí Y preparar algún plato Eh, interesante Y invitar a alguien a comer Eh, con esos ingredientes Y demás Y completar a otra secundaria El plato del día A ver Es Sagert con nata Apóstol apreciado por toda la familia Ahí está Mejor Ah A menudo se elabora con crema De fruto De noa O reducción de vallas Pues ni otra idea Ah Le gusta mucho a Delgar A Bernadette A Dorotea A estos le gustan un poco menos Y Estos lo odian O a Manura No le gusta Y a Peter tampoco A Peter A qué coño le pasa Está como feliz Pero no le gusta El cosa Ah, estará feliz Porque ha hablado con ella O algo Hace Nada Y de hecho De esto Se habla con Bernadette He hablado con Con Dorotea No he hablado Creo No sé Ni puta idea Ah De hecho Invitar a comer O sea No necesito los ingredientes No necesito invitarles A cosas de la carta Puedo invitarles Al plato del día Y de puta madre Siendo que Dorotea Es del grupo Que he elegido El de Edelgar Y que Edelgar Es la delegada Del grupo Debería invitar O a Edelgar O a Dorotea Y Dorotea Me cae bien Así que Agajo con Dorotea Ah Puedo invitar a todo el mundo Ok Ah Puedo invitar a dos Ok ¿Quieres comer con Dorotea y Edelgar? Eh Sí A Bernadette Que le follen Ella misma me ha dicho Que no sale de su habitación No sé que sea Algo necesario Y como yo entiendo Cómo es ella Porque soy igual No la voy a molestar Invitándola Porque se va a sentir Obligada a aceptar Oh dios La voz de Bernadette En Japo Tengo que volver a escucharla Porque tampoco me he fijado mucho Tú que tienes El juego en inglés ¿No? Como Sí Porque me has dicho Que tienes la intro en inglés Y demás Yo es que lo prefiero en Japo Pero bueno Sé por qué te lo pones en inglés Como vemos con Dorotea Y con Edelgar Y completamos una secundaria No puedo evitar Mirar la cam Y ver lo mal Cuesta que está A ver Vamos a Creo que esto me gusta Pero hace tanto que no lo pruebo Que ya no estoy segura Prueba Prueba Con carita Hot Así en plan Todo sonriente De puta madre Ojo Subida de nivel de docente O sea Lo que aquí en Europa Te Valdría El despido Que es invitar a tus alumnos A comer Con Oscuras intenciones En En el mundo del Fire Emblem Paz of Radiance Iba a decir De Three Houses Te Sube el nivel De docente Tenemos puntos De actividad Para explorar Ok Ni puta idea Has subido la asignación Que percibes Por las actividades Ah Me pagan más De puta madre Cojoludo Ah Ya veo que no te cortas un pelo Me impresiona ver los rap De que has aprendido de mí Bien hecho profe La próxima vez me toca Pero si He invitado a dos pavas Y yo soy pava ¿Qué te piensas? ¿Que me va el rollo Tijeras? A ver Pues sí Pero yo qué sé Comer en compañía Completado Me dan nabos Cebollas Y gobios Del airbiz Y prestigio Y toda su puta Repetición completada Obtengo cosas Y Me faltan cosas Ah Me faltan puntos de actividad ¿Cómo que puntos de actividad? ¿Será que Encima de lo de Luna Arboreal Son los puntos de actividad Que tengo Y esto funciona Como El Persona 5 Y tengo Que Utilizar Mi Tiempo De la forma correcta Y eso No sé Nivel docente Y este era el que El que Comía mucho Que hambre No puedo esperar A que chiqui le habrá de comer ¿Por qué no puedo abrir La cantidad todo el tiempo? Si quieres fortalecerme No puedo dejar de comer Ya está Que revillenta La camiseta El hijo de puta Vale Pues hemos completado Una secundaria Yo creo que el 27 Ese es el Porque Luna Arboreal Se supone Que era como El mes O algo así De No sé Qué mierda O sea Que el 27 Será el día No creo que sea El tiempo Que queda Para hacer cosas Vale Más cositas Tengo misión secundaria Por aquí Tenía que ir al estanque A que me enseñen A pescar Invernadero Y estanque Me parece a mi Que la siguiente misión La vamos a hacer Mañana Porque voy a estar aquí Haciendo secundarias Hasta su puta madre Y no sé por qué Tío No se esconde el chat Cuando Quito y pongo La puta cam Creo que porque Vale Lo toco luego Vale Tú, Marian Que tú me callas bien Escúchame, diosa ¿Te refieres a mí? Madre diosa Te imploro Por favor, protégenos Yo te protejo Vale Bueno, pues ya hemos hablado Eh, ¿dónde está el colega Tablón de anuncios? Es que en el estanque Cultivos de invernadero Ah, sí Anuncios de la semana vacío Vale, pero ya he aceptado esto, ¿no? Ah, puedo teletransportarme Ok Antes de teletransportarme Porque este Está aquí Ah, voy a hablar con la gentecilla Que hay acerca Y a mirar a este gato Me encanta esta época del año En el peces de mierda Eh, tú, payaso Ah, tú me callas Ah, tú eres la El El trap Que ahora que le veo bien Pues no tiene pinta de tía para nada Pero Como no sabía Qué uniforme lleva las tías Pues digo Esto es una tía Tiene la cara como muy fina, ¿no? La luna es buena Es la mejor época del año Para echar siestas Este tío se lo piensa en perros Me encantaría olvidarme Todas mis tareas Sí, yo también Eso no es buena idea Ahora me está entrando sueño Eso no es buena idea Soy profesora Tengo que ejercer Eso no es buena idea Ponte a currar Hijo puta Eh, si le hubiera dicho Me está entrando sueño Seguro que ponía corazón arriba O sea, me tengo que adaptar En vez de pensar en En yo como profesora Tengo que adaptarme a A los colegas estos Para caerles bien Y que peleen mejor ¿Juegos la otra vez? No Vale, pues Eh, haré el bien que da Y le diré a todo el mundo Lo que quiero oír A partir de ahora Ah, vale Eh, por aquí más Tú eres un NPC de mierda Y esto es una secundaria Voy a ir primero a la estanca Pero antes Ah, tú eres el puto crío A esa mierda que me cae mal No habría dejado La derecha de esas cosas Estoy ocupada Ah, no le puedo pegar o algo Lo siento ¿Podemos hablar un momento? Me la suda que estoy surgo Ah, con razón arriba Puedo, puta madre Ah, la verdad es que no puedo Tengo muchas cosas que hacer Pero con razón arriba Eh, ¿por qué no vamos a ver Las flores de Nivelando Son muy bonitas? Ah, pff Pues ok Eh, ¿debería Checarme a esta? No Vale, entonces Eh, primero estanque Lo invernadero Y luego Hablar con delegado Y ya acabamos Todas las secundarias Esto no parece que voy a atarpar mucho A no ser que Un perro Yo estoy mucho gato Pero ningún perro ¿Puedo? Eso es Eso, ladra No sé, un perro Ah, prefiero los gatos Y Eh, eh, eh Antes de Otro perro Wow En el pez de mierda Estoy mirando primero Todo lo Toda la gente así y demás Será un año excepcional A ver qué sé La princesa imperial Ah, no sé leer El príncipe heredero del reino Y el futuro líder de la alianza Como delegados Este año va a ser excepcional Eso está claro Mucha coincidencia Que hayan coincidido los tres Ah, para dar clase aquí Y aquí andarse con ojos Si le pasara algo malo a cualquiera De ellos Me corta de puto Cuello o algo Cuando menos La iglesia de Seiros Vería seriamente dañada Su repetición Tras un bello Y existencia Y han confiado en mí Sin conocerme de nada Ah, porque La pava esa Peliverde Pues ve mis podres De manipulación temporal O algo Aquí no me dejan Está el macho alfa En la puerta Así que Sí, ya Mis señoras secundarias Va a empezar pescando Eso ¿Qué coño es? Ah, un búho Un búho Vale Eh, tú Paya Que pescara Están que se Ah, para dar Elige un cebo Si no está el pez Pulsa A Si espera se escapa Pulsa A Anillo morado Reducir la barra de vida Al pez Ok Ten en cuenta Que se va a dar Eh, eh Ok Muy bien La resistencia Al ser al se incrementa Con tu nivel de docente O sea Que cuanto mejor enseñe Eh, mejor pesco Cada excelente Que tengo Eh, eh O sea A más excelente Es más contador de combo Cuanto más alto Se reduce la barra de resistencia Al pez Si consigues un plan excelente Es aumentar las posibilidades De que pesques alguna pieza Realmente valiosa O sea que Cuanto mejor lo haga Mejor Mejor el pez El pezco Cero de flame Cojonunto Vale, me voy a saber Cómo va esto Cuatro Vale, ¿y ahora? Ah, tengo que acertar el Ha sido un bien Y dos excelentes Eh, he fallado el primero Porque no sabía Tío Pero los demás Ya los he hecho bien Eh, carasius Pescado como no Ok ¿Puedo pescar más? Vale Ahora le tengo que entregar A flame la misión O sea Tengo que informar ¿Pero puedo pescar más? ¿No está disponible? Oh Quería Si hubiera hecho un tres excelentes Igual Vale, desde aquí Me puedo transportar a flame Para decirle Que ya he pescado Está por aquí Y me da Arenques Larva de insecto Y prestigio Pues de puta madre Vale Secundaria Completada Y ahora tendré Un montón de 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 Ingredientes Para Por si quiere comer Con alguien Y demás En algún otro sitio Supongo que los platos Me darán Buffos especiales Para las misiones Y Estará todo guapo Y todo eso Así que Para cuando Por aquí Con el tablón de anuncios Voy más rápido Vamos a salir Al invernadero Y vamos a hacer La última secundaria Eso Eh Parece que En estas secundarias Del principio Nos están dando Todos los ingredientes Para luego Si Tengo que Ir a alguna misión Poder buffarme Poder buffar a mi gente Dependiendo del plato Que haga Me darán Unas cosas U otras Y de a quien Le guste ese plato Me darán Unas cosas U otras Y demás Ahora Si está el señor Ratado por aquí ¿Me puede decir Dónde está la clase Que me salté? Y tengo diálogo Por ahí dentro Porque me gustaría Encontrarlo Vale Esto es Para hablar Con la delegada Que lo haré Al final Porque en misión Principal Creo Me gustaría Me gustaría Encontrar la clase Que me salté Para hablar Con la gente Silla ¿A qué has venido? Por favor Yo soy aquí Para hacer el amigo O sea El Yeritsa Este mierda Así que Se ha aparecido En mi vista Largo Gilipollas Subnormal Me cae mal A ver tú Capar Agapar Algo Me sorprende Que te nombran Aquí en su lugar Creo que no podría Vencer a Yeritsa En un combate Pero a ti probablemente Sí Eres gilipollas Ni hablar Corazón arriba Le mola que le trate Duro ahí El hijo de puta Si o crees Si entran Bastante seguro De podré vencerte Algún día Pues Entra La campaña Vale Sé que tengo diálogo Por aquí Así que Vamos a Chicarnos esta El Kaspar Creo que sí Que es de mi clase En parte que sí Me parece que sí A ver El río Ferdinand Este Te explicaré El origen Del nombre De nuestra casa El águila Es una alusión Al águila bicicera Que figura En el escudo De armas Del imperio De la Drescia Y por cierto Esta es la clase A la que no fui Pero Y el negro Es el color tradicional De la armadura imperial De ahí viene Lo de águila negra Ok Pues Muy bien Me recuerda Daein Del Path of Radiance Las armaduras negras Y porque es un imperio Yo no sé No tiene mucha pérdida Vale Voy a hacer todos estos diálogos Y ya voy al invernadero Ojo Esta era Dorotea ¿Se llamó? Dorotea ¿Sensei? Hola profe ¿Qué tal? Puta madre Si no tienes mucho que hacer ¿Te gustaría acompañarme a la ciudad? Para ti Siempre tengo tiempo No, en realidad no Al pasar tanto tiempo Entre los muertos De este viejo mal Este me está trastornando Pues ya iremos algún día Estoy ocupado Tengo que ir al invernadero De demás ¿Cómo cojones? Ah, vale Está Bueno Es que estoy mirando el mapa En vez de al de este Y no había visto que está La puerta puta abierta Tú eras La mami Esta ¿Cómo se llamaba? No tengo ni puta idea Antes de ingresar La cambia de Cicely Fue a una escuela de magia En la capital del reino Ahí es donde conocí a Annie Así es como me llamo Annette Creo que Lorenz También fue la escuela de magia Pero Annie se portó muy bien conmigo A pesar de que yo tenía más edad Es mi mejor amiga en todo el mundo Ok Ah, ah, ah Más diálogo ¿Por qué? Eh, ¿tú qué quieres? ¿Me puse más clase de esa? Vale, también Ah, tú me quedas bien también El nombre del Leon Azul Bien, ¿eh? La Casa del Leon Azul Toma su nombre Del título honorario Del primer rey Fergus ¿Cómo se llama? Lugus Lug, el rey de los leones Llevaba siempre lujosos rapazas azules Sus heroicas proyectos aparecen Joder, estoy pisando todo por aquí Aparecen innumerables leyendas La biblioteca y varios relatos históricos Sobre los leones azules Si tienes tiempo de leerlas Cuentas cosas interesantes Ok Están contando un poco Curiosidades de cada vez Cada casa y demás Por eso hago todos los diálogos Para entrarme un poquito de la historia Y demás Aunque sean Sean detallitos Ah Tengo un par de diálogos por aquí Y ya vamos a Completar las secundarias Me Para llevar 20 minutos Y ser yo Algo estoy haciendo Ignace anda por aquí Lorenz anda por aquí Ok Ah Quiero tener un control de aquí Ok Esa es la casa del cirbo dorado Tú te encargas de otra clase ¿Verdad? Sí Es una lástima que no lo podíamos saber tanto Me gustaría tener la ocasión de aprender de ti Ah, me acabo Mejor Ah, este tío era tonto La nuestra es la casa del cirbo dorado ¿Sabes de dónde viene el nombre, maestra? No De un madridista Con 14 champions Los cirbo dorados son criaturas sagradas Que según la tradición Han ganado a la noche Han protegido la lista Desde tiempos inmemoriales Estas casas tienen nombres Con un significado especial Si te interesan estos temas Puedes preguntar por ahí Me dirijo después de preguntar por ahí Ah, vale Pues que lo follan Vamos a un tablón de anuncios Y nos tiramos un TP Y vamos al invernadero Completamos lo que falta Y a... Su puto A ver, porque hay un punto aquí ¿Puedo hablar con esto? Con el... Ah, hay un puto porque es una especie Que está ahí Que existe y hace cosas Ah... Vale Voy a asumir que está todo hecho Esto es un... No, por aquí Según el mapa Por aquí Por aquí ¿No coño está el puto cosido? Ah, coño Joder, estoy ciego Ok Ah... Cultivo el portal invernadero Mapando Tendría que cultivar algunas cosillas Me darán... Se me está liando el cable Me darán algunos materiales Estos guapos ahí Ah... Algunos ingredientes ¿Dónde está el puto invernadero? Se me da el portal invernadero Ah... Eh... Porque este me ha pidido la cosa Agua Espérate ¿Dónde tengo el puto mapa? Dormitorios, cantinas, tanque invernadero ¿Y yo estoy? ¿Por qué me ha transportado Tan a tomar por culo? Me pregunto Vale, igualmente... ¿Cómo salgo del puto mapa ahora? ¿Qué the fuck? Hola, déjame salir del puto mapa Ah, vale Yo que sé Le puse a la B y no pasa nada Ah... Le he pedido que me te dé transporte Y me han mandado Donde le ha salido los cojones Tú me crees bien Esto ya lo leímos el otro día Eh... Vale Oh, puedo hacer esto Qué guapo Esto está guapo Vale, el invernadero estaba Justo aquí Vamos a hablar con el colega A ver, nada A ver, las plantas Este invernadero Es verdaderamente increíble Hay muchas paridades de flores Que nunca he visto en mi país Y hierbas que ni sabía que existían La verdad es que no me interesan las plantas Pero eso va a ser No corazón arriba Porque a este tío Le molan las plantas Así que me parece muy versado En este asunto Corazón arriba Mi padre adoptivo es el experto Me enseñó todo lo que sé Sobre hierbas ¿Sabes que muchas de ellas También tienen propiedades medicinales? ¿Tenías pasar el tiempo En el invernadero Si te apetece Quizá algo te interese Pues sí Porque seguro que aquí Saco potis de plantas Están guapas o algo Trabajar en el invernadero Horticultura Puedes cultivar y cosechar Con semillas Algunos decorarán Sus oposentos con ellas Y les regalan Sus números suficientes O sea, se las puede regalar A la gente Entregar semillas La calidad del producto Dependiendo de la semilla Y luego cultivar Y un paco Y su puta mantra Cuanto más fondos Dedicas a su cuidado Mejor estén los resultados O sea, me va a costar Pasta Una semana después De plantar las semillas Puedo cosecharlas ¿Vale? Ah, entonces Entregar semillas Tengo semillas de Doduo Que era el pavo Este que me las dio Entonces entregamos Las semillas del Doduo Que Dodue Me niego a llamar Dedue Suena raro Mejor Doduo Ah, sé Sembrando las semillas Podrán ver el resultado La próxima vez que salgas A explorar Por el monasterio En un día libre O sea, que esto es Como el Senokiseki Y eso Ah, cultivar Cosa chica Las he entregado Pero no las he cultivado ¿No? Rociar con poder mágico O regar con agua De lairme 300 M Y tengo 1500 M Fruto esperado O trigo O lo que sea eso No, me sale un trigo Pero no se No me pone un nombre Ah Debería gastarme pasta Que todavía no sé No he visto ningún otro sitio En el que gastármela Ya desde el principio Debería ser una rata Y ahorrar Por si acaso Esta pasta Luego la necesito Más adelante Porque Está en modo extremo De dificultad Así que va a escasear La pasta Ah Y luego si hay un herrero O algo Yo en este tipo de juegos Siempre me Crafteo la misma espada La Imagine Breaker Siempre la llamo así Nació la tradición En el Fire Emblem Path of Radiance De cada vez que me crafteo Esa espada Así que creo que la voy a Arcear con poder mágico Que es todo gratis Ah Y luego me voy a arrepentir Porque seguro que Cuando salga la cosecha Me dan 30 pociones Y la voy a necesitar O algo Ah Continuar 100 completado Y eso Y pues nos vamos Mierda No sé Bueno Coso completado Semillas Y tomates Con las semillas nuevas ¿Puedo cultivar otra cosa? No Vale Ok Entonces No tengo que tepearme Hacia el colega Ya me sale como completado Solo tengo que hablar Con la delegada Que estaba por aquí arriba Así que completamos Todas las secundarias Hemos pillado algunos Ingredientes Vamos a hablar con la gentecilla Y lo más importante de todo Solo está media puta hora Haciendo esto 29 minutos Así que Para mí es un puto recono Que no lo parezca Ah La delegada estaba Vale Justo al fondo Justo al puto fondo Por aquí Aquí Vale A ver que se comenta A ver que se cuenta Hay quien opina Que en el imperio Se juega su honor En el simulacro de batalla Pero exageran Por supuesto Aún así Debemos hacer todo lo posible Por imponernos Deberías tomar de tu tiempo Para conocer las habilidades De cada estudiante Y quizás hacer sesiones De práctica adicionales Eh Si Ya lo he hecho Soy Previsor Y tal Y ya lo he hecho Todo Se te ve muy perdida What Eh ¿Por qué me falta Todo el mundo Al puto respeto Que yo aquí Soy la profesora Soy la autoridad Me falta Todo el puto mundo Al respeto Se te ve muy perdida ¿Será porque soy nueva Aquí? Pero igualmente ¿Tú quién coñeras Para decirme eso? Ya me he hecho a este lugar Así que será un placer Ayudarte a que te orientes Gilipollas Me caen mal Instalaciones Tablón de anuncios Y peticiones Vale Eh Todo esto lo he aprendido Por mi cuenta Instalaciones Vamos a pasarlo rápido Porque si no Proceso la no No Pero ¿Quién coño es esta? Se nota que Yo que sé Que es una Rica chona de mierda Por ejemplo Puedes cenar con los alumnos En la cantina Y invitar a uno de ellos A entrenar contigo En la plaza de armas Ya invité a uno Y se negó ¿Quién coño es esta? 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 Me va a decir Todo lo que ya sé Tablón de anuncios El tablón de anuncios TTP Y te dice Misiones Que útil sobre el mercado Ah Las instalaciones del monasterio Se actualizan Para misiones secundarias Y todo eso Que sí Que ya lo he hecho todo O sea Literalmente Lo último que he hecho Venir aquí Porque creía que Y sigo creyendo Que esto es Misión principal Pero la misión principal Es un puto tutorial Que ya he aprendido Por mi cuenta Puntos de actividad Esto sí que me interesa No hay problema Por detenerse a hablar Con todo el mundo Pero si planeas usar Las instalaciones Más habrá de tener cuidado De hecho de otra forma Como no te reconocías bien Te quedas independible Y ya ni un visto Y no he visto Exactamente Como Bueno Es un No sé Aquí Y eso Y vale Y muy bien Todo Si quieres dejar El placer Pulsar el botón L Para concluir La jornada O sea Que podía Pulsar L En cualquier momento Y pasar al siguiente Nivel de docente Se prueba mucho A los docentes De la academia Oficiales Por lo que Se aconseja Si has pulido Tus habilidades En otras palabras Además de luchar Deberías dedicar Es esfuerzo A ampliar Tus conocimientos De todas Las disciplinas Cosa que Estoy haciendo Puedes mejorar Tu nivel Si participas Si te relacionas Si lees Si Tendrás más puntos De actividad Y cosas O sea Cuanto Más curso Más tiempo libre Y más cosas De actividad Y su puta madre Cojonudo Vale Pues Me ha explicado Algunas cosas Que no sabía Concluir la jornada Con la L Y eso Vale Dimitri y Cloth Son los legados De estas dos casas No subestimes Cuando entremos En el campo de batalla Deberíamos evitar Enfrentarnos A ambos a la vez Ok Vale Pues se habla Contra el mundo Lo he hecho todo Creo Y hay un perro Y dice Wow Así que L Agotar tu tiempo libre ¿Quieres dejar de explorar? Sí Y solo he tardado 33 minutos Pasamos al día 28 29 Al 30 Adelante Al simulacro Es el cumpleaños De Río Ferdinand Ojo Ah ¿Quiero gastar 200 M En flores para celebrarlo? Es que no me cae bien ¿Quiero gastar 200 M? ¿Cómo se llamaba esto? ¿Mesetas? ¿O Millones? Había dicho que iban a ser millones O monedas Van a ser millones De mesetas Ah Quiero gastarme 200 pavos En el gilipollas ese Espera ¿El Río Ferdinand Era el pelinaranja? Creo No Ese era el león No sé qué O algo así El gilipollas ese Ligón chulo playa Ligón que luego es un Huele Braga Porque va dando regalitos O sea No tiene ni puta idea Y Quiero Solo por probar Me voy a gastar 200 de pasta Vale El soplapollas que me cae mal Ahora tiene más corazón Conmigo Río Ferdinand Río Ferdinand Río Ferdinand Te agradece el notario Pues ok Me he gastado 200 para aumentar un poco el costo con el colega Y nada más Espero no arrepentirme de haberme gastado pasta Batalla entre las tres casas Cumpleaños de Ferdinand A ver si Su cumpleaños ya lo hemos celebrado Y tal Y esto Seminario de combate entre la guía negra León azul Y el cilvo dorado Prepárate para iniciar tus sonos en la batalla Y el cumpleaños se nos pone Nada Misión Ok Misión La batalla ¿Por qué no se esconde el puto chot? Lo voy a esconder permanentemente Hasta que eso Porque no No lo tengo bien configurado el botón Misión La batalla de las tres casas Para sorpresa generalizada Una joven mercenaria ha sido elegida para dar clases en la academia de oficiales Todos sienten curiosidad por ver de qué será capaz Por ver qué será capaz de hacer en el simulacro de batalla que enfrenta a las tres clases Monasterio de Gareg Mac A las afueras Para iniciar Quieres continuar Sepp Por fin Una puta misión Y nos dejan guardar antes Así que Para adentro Fletes del terreno Bueno estos son consejos Va a haber cinemática Así que Supongo La batalla de las tres casas Nubes blancas Capítulo 1 Las tres casas Vamos a ver Por fin ha llegado el simulaturo de combate Es mi oportunidad de poner a prueba tu capacidad ¿Por quién me va a poner a prueba ella a mí? Que yo soy la profesora Gilipollas ¿Te consideras digna de esta responsabilidad? ¿A quién coño le hablas de faca? Es una forma tan arrogante Me cae mal No hay de qué preocuparse Corazón ¿Con qué seguridad lo dices? Esto va a ser muy interesante ¿Qué arrogante es la pava esto? Normal A ver Es la princesa de un imperio Pero yo lo sé Que sepas que hemos recibido de adiestramiento Y estamos preparados para cualquier eventualidad Voy a patear Lo que significa que desea te curra contener Te mostrarás todo tu potencial Misete cureru Oh, dos gilipollas Bueno, un gilipollas y uno que me cae bien O sea, este es el gilipollas Eh, pareja ¿Se os ha olvidado invitarnos a la reunión secreta? Da igual, ya estamos aquí A ver, estoy hablando con la delegada de mi clase Cállate Claro, si no revelas tus puntos débiles puedes quedarte Aunque duro que tengas tiempo de enumerar las todas Vale, ahora me cae mejor solo por contestarse Oya, oya Oya, oya O sea, que no puedes vencer sin conocer No puedes, no puedes vencer sin conocer mis puntos débiles Pobre princesa, deberías tener más fe en ti misma Buena respuesta del culo Me cae mejor también Eso es lo que no es que ha tenido esfuerzos para vencer Como experto que eres entre otras historias de las gemas Estoy segura de que lo entenderás Y ahora lo elogia ¿Esto traje más? No sé a qué te refieres Será una lucha justa y limpia, como siempre O sea, que esto es un puto tramposo, ¿entiendo? Close, oírte hablar de lucha justa y limpia No augura nada bueno Exactamente La jodora perdona hace bien poquito Pero ya veo que me ha escalado enseguida No está mal No está nada mal Deja de la broma Yo al menos lucharé con honor Pero dicho sea, de paso con la intención de ganar Lo mismo que nosotras ¿No es cierto, maestra? No os servís demasiado No pienso perder No pienso perder Ah, o sea que el corazón me lo hubiera dado con la otra respuesta ¿O qué? Entendido Si eso es lo que quieres No pienso ponerlo fácil tampoco Ara, ara O sea, Manuela diciendo ara, ara Uf Que bien, parece que no es tardado en hacer buenas vidas con los alumnos Me complace ver que has decidido conocer mejor al alumnado Pero me temo que ahora debemos celebrar la reunión del clúster sobre estrategia Bueno, el tiempo Bueno, hablaremos tarde He de llegar maestra a procurar no cometer imprudencias ¿Por qué son todos tan arrogantes? Que soy... Ah, maestra, coño Mejor de puta Ah, una idea de... Vale, más consejos, más pantallas de carga Y yo no me traigo nada de deber Así que espero... Bien, por fin vamos a tener combate Espero recordar editar esto para YouTube Porque voy a pillar una cosa con la cerdos 10 segundos